Hola mi gente, para los que no me conocen, para los que vienen llegando nuevo a mi canal, mi nombre es Carlos Isaac. Soy venezolano, ya tengo 4 años viviendo acá en el Ecuador y quiero presentarles un poco lo que es el turismo, ir de ciudad en ciudad y mostrándoles la cultura del Ecuador. Quiero empezar por la provincia del Oro que es a donde me encuentro viviendo actualmente, comenzar por su capital que es Machala, también conocida como la capital bananera del mundo. y localizada al sur del Ecuador. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.